Bueno, bienvenidos al segundo video, a la segunda clase, por así decirlo, del curso intensivo gratuito de inglés desde cero. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a ver los números, vamos a ver las nacionalidades y vamos a poner en acción todo lo que hicimos en el primer video. El verbo to be, las preguntas, vamos a completar formularios de información para aprender a dar información y así mismo a pedir información formulando preguntas y demás. Así que te animo a que sigas con este curso, a que puedas seguir viendo los videos y aprendiendo un montón. Mira, te quiero enseñar los números en inglés, numbers, ¿ok? Acá tenemos una lista completa de todo lo que vas a necesitar para decir, bueno, los números en inglés, ¿sí? Vamos a arrancar, este es el número uno. No está la pronunciación escrita aquí al lado porque quiero que aprendamos pronunciación bien, ¿no? Aproximada. Entonces, por eso vos podés ir anotando una pronunciación aproximada y practicando, escuchando una y otra vez el video, ¿sí? El número uno en inglés se dice one, ¿ok? One. Es con una A, ¿verdad? Muy parecida a la nuestra. One, ¿ok? El número dos es two. ¿Se acuerdan que ya dijimos que la T en inglés no es una T dental, no es two, ¿verdad? No es two, sino es two, two. Suenan casi como una CH, casi, casi, pero la pronunciación es un poquitito más hacia adelante, es decir, inmediatamente detrás de nuestros dientes. Two. ¿Podés repetirlo? Two. ¿Ok? Muy bien. El número tres, es, hay un videíto sobre esto también, sobre esta pronunciación, es three. ¿Ok? Three. ¿Saben que esta TH la pronunciamos como en español para nosotros es una Z? Ponemos la, digamos, la lengua en la posición de la Z? Three. ¿Ok? Así es. No es tree, porque tree, si no pronuncio la Z y digo tree tratando de pronunciar la T, estoy diciendo árbol, ¿sí? Esto es three. Very good. Three. Número cuatro. Four. Four. Número cinco. Five. 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 La B, ¿verdad? Sí se pronuncia. Five. Número seis. Six. Six. Número siete. Seven. Esta E casi queda afuera. Seven. Seven. Número ocho. Eight. 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 Fíjense que este spelling, esta ortografía, es muy común en inglés. G-H-T y al mismo tiempo es muy confusa. Miren si la deletreamos como ya aprendimos. E-I-G-H-T. Eight. ¿Ok? El número nueve. Nine. Nine. Muy fácil, ¿verdad? Y el número diez. Ten. Esa es la pronunciación. No es ten, sino ten. 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 ¿Ok? Perfecto. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Bien. Muy bien. Esto es el principio, ¿sí? Saben que necesitamos aprender los números no simplemente para decir nuestra edad, sino para a la hora de comprar, ¿verdad? O a la hora de preguntar por precios. Eso es muy útil. Por eso, como lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer más adelante todo eso, necesitamos aprenderlo. Por ejemplo, my daughter, mi hija, is five. She is five. Ella tiene cinco años. Recuerden que dijimos que el verbo to be es el que se utiliza para decirle edad, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí tenemos otra serie de números desde el once hasta el veinte, ¿sí? Por ejemplo, el número once es eleven. 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 Ok. Esta también queda casi fuera. Eleven. Eleven. Doce. Se dice twelve. Twelve. Y aquí viene una serie de números que tienen la terminación en teen, ¿sí? Recuerden que el inglés no es un idioma que tenga un acento ortográfico, sino prosódico. Es decir, el acento no está presente, no hay una tilde, ¿verdad? Pero sí se lo hace. Entonces, siempre esta parte de la palabra va a cargar el acento, ¿sí? Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Catorce, ¿verdad? Quince. Fifteen. Fifteen. Y recuerden la pronunciación de la T. No es fifteen, sino fifteen. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Esta es una I larga. Estas dos E serían como una I larga, ¿verdad? Thirteen. Fourteen. Fifteen. Dieciséis. Sixteen. Sixteen. Diecisiete. Seventeen. Seventeen. Dieciocho. Eighteen. Eighteen. Diecinueve. Nineteen. Y veinte. Twenty or twenty. En inglés americano dicen twenty. Directamente la T no se pronuncia. En inglés británico twenty. ¿Ok? Fíjense que acá sería como si al número cuatro le agregásemos el teen igual que al seis, al siete, al ocho y al nueve, ¿sí? Y en estos hay una modificación, ¿sí? Porque no digo three teen, sino thirteen, fifteen, ¿verdad? Pero después los otros parecen bastante fáciles, ¿sí? Fíjense. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Perfecto. ¿Bien? Ahora, si yo acá tengo veinte, ¿verdad? Si quiero decir veintidós. Twenty-two. Veintisiete. Twenty-seven. Veintinueve. Twenty-nine. Y así voy combinando. Acá puse el veinte y después del treinta al noventa, el cien y el mil. El treinta se dice thirty. Thirty. Volvemos a esa TH que se pronuncia como una Z en español. Thirty. I am thirty-five. Yo tengo treinta y cinco años. Usamos el verbo to be para la edad. I am thirty-five. ¿Ok? Forty. Sería cuarenta. Forty. ¿Ok? Cincuenta. Fifty. Fifty. Sesenta. Sixty. Sixty. Seventy. 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 Ochenta. Eighty. Eighty. Noventa. Ninety. Ninety. Y cien. One hundred. O si no, acá estoy diciendo cien, enfatizando el número. ¿Sí? Pero podría tener a hundred. ¿Se acuerdan que vimos el artículo definido? Y eso sería cien. Porque eso significaba un o una. ¿Verdad? A hundred. ¿Ok? A hundred. Y mil. One thousand. One thousand. Esta, ¿sí? También ahí fíjense la pronunciación. One thousand. ¿Ok? ¿Saben qué? Por ejemplo, si yo quisiera decir noventa y tres. Ninety-three. Ochenta y ocho. Eighty-eight. Los combino, como hacemos en español. Setenta y dos. Seventy-two. Sesenta y cuatro. Sixty-four. Cincuenta y siete. Fifty-seven. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir ciento setenta y cuatro. One hundred and seventy-four. O si no, one hundred and forty-five. Ciento cuarenta y cinco. Y aquí tengo mil. Acá ya se complica. Si quiero decir, por ejemplo, mil ciento ochenta y tres. One thousand one hundred and eighty-three. ¿Verdad? Es mucho más complicado. Esto requiere práctica. ¿Sí? Porque hay que decir mil. Después hay que decir lo que correspondería a cien. Y después hay que decir el número con su combinación. ¿Ok? Pero esto nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Y necesitamos hacer una diferencia también. Por ejemplo, fíjense. Entre thirteen y thirty. Fíjense ustedes la pronunciación. Como acá tiene el acento y acá no hay acento. Es thirteen, trece, thirty, treinta. Thirteen, thirty. No es lo mismo que te digan que algo cuesta thirty euros, treinta euros, a que te digan thirteen euros, trece euros, que es muchísima la diferencia. Fíjense que aquí tenemos fourteen, fourteen, catorce. Y acá tengo forty. How old is he? ¿Cuántos años tiene? How old is he? He's fourteen. Bueno, es un adolescente, ¿verdad? Pero sigo he's forty. O sea, es un adulto porque tiene cuarenta años. Lo mismo sucede aquí. Fifteen. Fifteen es quince. Y fifty, cincuenta. ¿Ok? My father, mi papá, my father is fifty, for example. ¿Ok? No es verdadero, obvio, mi papá ya... Sixteen and sixty. Sixteen, dieciséis. Sixty, sesenta. Seventeen and seventy. Eighteen, eighty. Nineteen, ninety. Son diferencias de pronunciación muy importantes, ¿sí? Y necesito aprender a distinguir. A ver, si ahí yo te digo, por ejemplo, Seventeen, seventy. Espero que notes la diferencia. No es muy difícil, ¿sí? Si digo, por ejemplo, Fifty. Fifteen. ¿Ok? Calculo que se entiende. O si digo, por ejemplo, Eighteen. Eighty. Hay una diferencia entre estos grupos. ¿Ok? Así que, bueno, ahí continuamos con este curso, ¿sí? Lección ahora número dos. ¿Qué? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos. ¿Saben que vamos a aprender acerca de countries and nationalities? Countries and nationalities. Países y nacionalidades, ¿sí? Porque es muy importante poder decir de dónde somos. ¿Saben que acá tenemos, por ejemplo, todos estos son South American countries, países de Sudamérica, excepto por Canadá and the United States, they are from North America, ¿ok? Todos estos son from, from, ya estoy mezclando mal, todos estos son de South America y estos dos son de North America, ¿ok? North American and South American. Miren, Argentina es el país, digamos, si yo quiero decir que soy argentino diría I am Argentinian, ¿ok? Argentinian, ese sería lo que nosotros le llamamos el gentilicio y es muy importante porque a diferencia del español aparecen, se escriben siempre con capital letters, ¿sí? Con mayúscula Argentina, bueno el país obviamente porque es un nombre propio, ¿sí? Pero el gentilicio, a diferencia del español, también se escribe todo con mayúscula, with a capital letter, ¿ok? So Argentinian sería el adjetivo. Maradona is Argentinian, ¿ok? Es la figura más famosa que tenemos. O Messi is Argentinian, ¿right? Brasil, Brazilian, Brasil, Brazilian, ¿ok? Bolivia, Bolivia sería el país, Bolivian, ¿right? Bolivian, ahí está la N, Bolivian, ¿sí? Fíjense que lo que tienen en común son las terminaciones en I, A, N, ¿sí? A esto le llamamos sufijo, ¿sí? Que es un pequeño accidente, digamos, que le ponemos a la palabra en este caso para transformarlo en el gentilicio, en un adjetivo, ¿sí? Peru, ¿right? Peru, Peruvian. Aquí hay una pequeña modificación porque le ponemos una V corta. Peru is the country, Peruvian is the adjective, ¿ok? Colombia, ¿right? Colombia es el país, Colombian es el adjetivo, Colombian, ¿right? Like, I don't know, Shakira is Colombian, for example, or a Colombian singer, ¿eh? Una cantante colombiana. Chile, Chilean, ¿ok? Acá no tenemos la I, tenemos solo A-N. Chile, Chilean. Canada, Canada, Canadian, ¿sí? Fíjense cómo cambia la pronunciación. Canada, Canadian, ¿sí? The USA, a la gente de the USA, ¿se acuerdan que aprendimos a deletrear? The USA, the United States of America, ¿ok? American, ese es el adjetivo, American. Podríamos decir América, American, ¿ok? Pero, más clarito, the United States of America, the USA, the adjective is American. Donald Trump is American, for example. Bueno, todos estos comparten como que tienen la A-N o I-A-N como el sufijo para convertirlo en el adjetivo, ¿sí? Después nos vamos a enfocar en la pronunciación, en lo que le llamamos word stress, ¿sí? Que es dónde está el acento, del cual también ya estuvimos hablando en otros videos. Después tenemos Italy, ¿ok? Italy y el adjetivo es Italian, ¿ok? Russia y el adjetivo es Russian, Russia, Russia. Suena medio raro, Russia, Russian es el adjetivo. Norway, Noruega, Norway. Este es el más difícil para mí. Norwegian, like Norwegian Airlines, como la compañía de aviones. Norway, Norwegian. Y después tenemos dos continentes, ¿sí? Mientras que acá teníamos de Sudamérica, de Norteamérica. Acá tenemos tres países europeos. Acá tenemos el continente Asia, Asia. Y el adjetivo es Asian. Asia, asiático, ¿verdad? Europe, european. Europe, Europa, european, el adjetivo. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos este sonidito que es SH, ¿sí? Russia, Asia, ¿ok? Perfecto. Después tenemos una serie, ¿sí? De países aquí. Por ejemplo, the UK is the United Kingdom, el Reino Unido. Y el adjetivo es British. Todo lo que esté relacionado al Reino Unido es British. Fíjense que ya aquí cambia el sufijo. Es ISH. Mientras hace rato teníamos IAN o solamente AN, ahora el sufijo es ISH para formar el adjetivo, ¿sí? Ireland. It's Irish. Ireland es el país, Irlanda. Irish es el adjetivo, irlandés. England, Inglaterra. English, inglés. England, English. Spain, España. Spanish sería el adjetivo. Spain, Spanish. Fíjense cómo es British, Irish, English and Spanish. Como si fuese un SH. Ese sonido SH de hacer silencio es el sonido de este sufijo. ¿Bien? Después tenemos otro sufijo que es con la ESE. Por ejemplo, el país es China, asiático, asiático, europeo. China, Chinese, Chinese. Japan, Japanese. Japan, Japanese. Portugal, Portuguese. Portugal, Portuguese. Y después hay algunos que son irregulares porque no sirven ningún sufijo, sino que hay que aprenderlos de ese modo. Por ejemplo, France es el país. France, Francia. ¿Sí? French, francés. France, French. ¿Bien? Greece sería Grecia. Greek, griego. Greece, Greek. ¿Sí? Después, Switzerland, que sería Suiza. Swiss. Swiss es el adjetivo. Switzerland, Suiz. ¿Sí? Entonces, así como vimos, toda esta serie de adjetivos, ¿verdad? De países con sus correspondientes nacionalidades, pueden ser con este sufijo. Estos países con este sufijo. Y estos países con este sufijo. Estos son los que se salen de la norma o de la regla, por así decirlo. Bueno, saben que hay otra cosita que es muy importante. Nosotros cuando usamos un adjetivo, yo puedo decir I'm Argentinian, soy argentino, ¿verdad? Pero también podría decir que alguien es un argentino, ¿verdad? Y usar esto como un sustantivo. Y decir, por ejemplo, I'm Brazilian, un brasilero, ¿verdad? O decir, por ejemplo, I'm Canadian, un canadiense, ¿sí? No pasa así con estos adjetivos, ¿sí? Si yo digo, si me quiero referir a una persona, ¿sí? En vez de decir a Brazilian, a Colombian, a Russian, o inclusive an Italian, que sí puedo decir un ruso, un italiano, ¿verdad? Inclusive an Asian, un asiático, ¿sí? No puedo decirlo con esto ni con France tampoco, ¿verdad? Porque yo puedo decir, acá tendría que decir a British man or a British woman. Si quiero referirme a un británico, ¿verdad? An Irish man or an Irish woman. An English man or an English woman. Y de Spanish, it's a Spaniard. Ahí cambia completamente la palabra. En vez de ser un español, una persona española, un español diría Spaniard, ¿ok? Que esto podríamos haberlo visto en un nivel a dos, pero me gusta darlo desde el principio, ¿sí? Y después de France, tengo a French or a Frenchman. O Frenchman, si sería plural. A Frenchman or Frenchman. Lo mismo pasa con cada uno de estos, ¿ok? Y en lo que me quiero enfocar ahora es en la pronunciación. Saben que en inglés, como dijimos, en uno de los videos no hay un acento ortográfico, sino un acento que no está, digamos, a la vista, por así decirlo, a pesar de que lo pronunciamos. Por ejemplo, Argentina tiene cuatro sílabas. Argentina, Argentina, ¿sí? Y el acento decimos Argentina, 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 por Argentina, ¿ok? Es muy gracioso. Y cuesta muchísimo. A los alumnos les cuesta muchísimo. Pero el acento está aquí. Argentina, Argentina. No es Argentina. Es It's Argentina, ¿sí? Y el adjetivo es Argentinian, Argentinian. No pierde el acento, la palabra, ¿verdad? Brazil. No es Brazil. ¿Cuántas sílabas hay aquí? Brazil. Dos sílabas, two syllables, ¿ok? El acento está aquí. Brazil. Siempre vamos a subrayar la sílaba que tiene el acento, ¿sí? Or Brazilian. Brazilian. Tampoco pierde el acento, la segunda sílaba, ¿sí? En el diccionario, ¿saben qué? Ustedes van a encontrar, así como un pequeño apóstrofe, por así decirlo, antes de la sílaba que esté pronunciada, ¿sí? Bolivia. Bolivia. Tres sílabas, ¿ok? Bolivia. Bolivian. No pierde el acento. Queda, me refiero al no perderlo, me refiero que el acento queda, en la misma parte donde está la palabra, digamos que sería el país. Peru. Peruvian. Perdón, acá cometí un error. No importa esto, ¿no? Vamos a volver hacia atrás. Así que acá soy perfectible todavía. Soy perfectible. Peruvian, ¿sí? Entonces aquí, Peru. Peruvian, ¿ok? Colombia. Colombia. Tres sílabas. Colombian. No cambia. Chile. Dos sílabas. En la primera, Chile. Chilean. Tampoco va a cambiar. Aquí fíjense que cambia. Canada. ¿Cuántas sílabas? Tres. Canada. ¿Ok? Y acá cambia la pronunciación inclusive. Porque es Canadian. Canadian. No es Canadian, ¿right? Como esperaríamos en base a la pronunciación. Canada. En la primera sílaba. Canadian. ¿Ok? Canadian. ¿Sí? Después de U.S. of A. American. 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 ¿Ok? Después tengo British. Ireland. En la primera. Ireland. Ireland. Irish. English. English. No cambia. England. Perdón. English. Spain. Esto es una sola sílaba. No son dos sílabas. Nosotros, porque somos hispanohablantes, decimos Spain. Cometemos ese error y queremos aspirarla a la S, pero lo que empieza con S en inglés empieza con S. Spain. Spain. Es una sola sílaba. Spanish. ¿Sí? Spanish. Acá ya tenemos dos, pero el acento queda en la misma. Fíjense acá con lo que pasa también, parecido a lo que pasa en Canadá. Italy. Hay tres sílabas. Italy. Italy. Pero cambia a Italian en la segunda sílaba. ¿Sí? Italian. ¿Ok? Russia. Dos sílabas. Russia. Russian. Norway. En la primera. Norwegian. Pasa a la segunda. Norwegian. ¿Sí? Asia. Asian. Dos sílabas. Asia. Asian. Europe. European. Ahí cambia la sílaba. Europe. European. China. China. También cambia. China. Dos sílabas. Chinese. Dos sílabas también, pero hay un shift. Es decir, hay un deslizamiento del acento. Japan. Japanese. Japan. Pan. Acá tiene dos sílabas Japón. Japan. Está el acento en la parte que tiene pan. Japan. Hay un acento. Cambia la última sílaba. ¿Sí? Portugal. Portuguese. Portugal. Cambia también el acento. Portuguese. France. French. Tienen una sola sílaba. France. France. French. Greece. Greek. Una sola sílaba. Switzerland. Switzerland. Acá tiene una sola sílaba. Suiz. ¿Ok? Switzerland. ¿Verdad? Entonces, fíjense que las pronunciaciones que cambian son Canadá. Canadian. ¿Sí? Después tenemos Italy. Italian. Norway. Norwegian. Estos no son países, son continentes, ¿verdad? Pero cambia. Europe. European. China. Chinese. Japan. Japanese. Portugal. Portuguese. Y estos que son irregulares quedan prácticamente iguales. ¿Ok? Mirar el video las veces que necesite, practicar, la verdad que esto es muy útil y continuamos con el curso. Bueno, continuamos en la clase de día de hoy, en la lección de ahora, digamos, vamos a poner en práctica todo lo que de algún modo hemos visto hasta ahora. Obviamente que esto requiere tiempo y requiere esfuerzo, ¿verdad? Sentarse, por ahí ver de nuevo el video, tomar notas. Pero acá yo he puesto personal information, que sería la información personal que aparece en distintos tipos de formularios. Siempre nos van a pedir el nombre, el apellido, la nacionalidad. Entonces, la idea es que nosotros podamos brindar esta información cuando nos la requieran. Lo primero que nos van a pedir, ya sea, muchas veces incluso en los formularios para crearse una cuenta en las redes sociales, es the first name. The first name, que sería el primer nombre o el nombre de pila. This is my first name. Acá voy a poner entre paréntesis este, porque my first name, ¿verdad? Mi primer nombre, mi nombre de pila es Luis, ¿ok? Y este es my middle name, ¿verdad? Mi segundo nombre o el nombre del medio, my middle name. Pero si alguien nos pide el first name, estaríamos hablando del primer nombre. Este nombre no le gusta a mucha gente, pero es mi nombre, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué preguntaríamos para buscar esta información? Algo que ya aprendimos, una pregunta que ya vimos que es, what's your name? ¿Ok? What's your name? Así, abreviado, ¿verdad? La pronunciación es, what's your name or what is your name? ¿Ok? Entonces, what's your name? My name is Luis, ¿verdad? En el formulario o en la ficha o en lo que sea, escribiría Luis, ¿sí? Si alguien no sabe escribir mi nombre, muy probablemente me pregunten cómo deletrearlo y me dirían, how do you spell it? ¿Ok? How do you spell it? Que significa cómo se deletrea el nombre, ¿verdad? O también podrían alternativamente preguntar, how can you spell it? How can you spell it? ¿Cómo podrías deletrearlo? Entonces, ¿ahí qué diría? Lo que ya aprendimos también, L-U-I-S. That's my first name, right? My first name is Luis and you spell it L-U-I-S. ¿Sí? And what's your middle name? My middle name is Eugenio. And you spell it this way. E-U-G-E-N-I-O. ¿Ok? So, first name, surname. ¿Ok? Surname sería nuestro apellido. My surname is Navarro. ¿Ok? How do you spell it? ¿Cómo lo deletreo? N-A-V-A-R-R-O. Navarro. ¿Ok? Esta es una palabra un tanto formal. Surname, apellido. ¿Sí? Pero puede ser que también nos pidan, o mejor dicho, otra forma de decir surname es family name, que es una forma más informal, or last name. ¿Ok? Así que, miren, tenemos tres formas de decir apellido. Surname, family name, or last name. ¿Ok? So, my family name is Navarro. ¿Right? Or my last name is Navarro. ¿Perfecto? Bien. First name, surname, nationality. Nationality. También podría decir aquí country, que es una palabra que ya vimos que significa país. But my nationality is Argentinian. ¿Ok? ¿Qué preguntas puedo hacer para buscar esta información? Así como al principio dijimos, what's your name? Aquí podríamos decir, what's your surname, or what's your family name, or what's your last name? ¿Ok? Para la de la nacionalidad preguntaríamos, where are you from? Where are you from? Que eso ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, I am from Argentina, o I am Argentinian. ¿Ok? Where are you from? I am Argentinian, or I am from Argentina. ¿Ok? Age significa edad. Age significa edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta podría ser para mi edad? Ya la vimos también. How old are you? How old are you? ¿Verdad? ¿Cuán viejo eres? Preguntan ellos, ¿verdad? Pero nosotros lo traducimos como qué edad tienes, ¿sí? Después dice phone number. What's your phone number? Esa podría ser la información para pedir el teléfono. Perdón, la pregunta para pedir el teléfono. What's your phone number, ¿verdad? ¿Saben que cuando el cero se encuentra en números de teléfonos, en habitaciones de hotel y demás, el cero no se pronuncia zero, ¿verdad? Es más, en los números no hemos incluido el cero, pero cero, cuando lo pronuncio como un número en la matemática, ¿verdad? Se pronuncia zero, ¿ok? Pero acá, cuando aparece en el resto, en otro contexto, se pronuncia OU, ¿ok? Como un diptongo. OU, OU. Entonces tengo, mi número de teléfono sería, this is the area. OU, 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 OU porque en realidad es un número inventado, ¿verdad? Y después, email address, la dirección de correo electrónico. Alguien podría preguntar, what's your email address? What's your email address? Y aquí está una dirección de email también inventada. Son muy difíciles las direcciones en el sentido de que por ahí son complicadas o se escriben con puntos, con guiones, con dobles letras, ¿sí? Porque hay muchas direcciones que están repetidas. Entonces, también nos sirve de letrear. So, my email address is luigiteacher at gmail dot com, ¿sí? La arroba se pronuncia at, ¿ok? At. Y el punto se pronuncia dot. D-O-T. D-de dedo o T. So, at dot, ¿ok? So, it's luigiteacher at gmail dot com. Y alguien me puede decir, how do you spell it, ¿ok? ¿Cómo la de letreas? L-U-I-W-G-Y-T-E-A-C-H-E-R. Ahora viene la arroba. Luigiteacher at gmail dot com, ¿ok? Luigiteacher at gmail dot com, ¿ok? Entonces, esto es algo que siempre vamos a hacer, que siempre vamos a tener que ofrecer. Y hago que formules las preguntas porque quizás también necesitas pedir información y también necesitas entender cómo se formula y se te pide a vos este tipo de información. Por ejemplo, en un formulario para crear una cuenta de Facebook o de Instagram, también sale, por ejemplo, username, ¿verdad? Que username sería el nombre de usuario. O te puede aparecer otra categoría como password, que sería la contraseña, password, ¿ok? Entonces, con esto y con lo que hemos aprendido, ya podés, por ejemplo, dar información personal y entender también cuando te la piden. Bien, saben que en esta parte he puesto aquí think in English. Piensa en inglés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta parte vamos a hablar de algunas cositas que utilizamos con el verbo to be, pero que en inglés, digamos, perdón, que en inglés necesitan ser utilizadas con el verbo to be, pero que en español utilizamos otras expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas bodily sensations, es decir, algunas sensaciones corporales, cosas que nos pasan, cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en español decimos, yo tengo hambre, ¿verdad? Y en inglés no vamos a usar el verbo have, que es tener. No voy a decir, I have hunger. Eso está mal, a pesar de que literalmente signifique eso. Pero decimos, I'm hungry. Estoy hambriento, sería. I'm hungry, ¿verdad? Pero como pensamos en español y estamos aprendiendo otro idioma, lo que queremos hacer muchas veces es traducir literalmente nuestra cabeza y decimos, tengo hambre. I have, y busco, ¿cómo se dice hambre? ¿Cómo se dice hambre, verdad? Y eso no debería ser de ese modo. Lo que decimos es, I'm hungry. O puedo decir, she's hungry or they are hungry, ¿verdad? O nos pasa, por ejemplo, cuando nos hace calor, nosotros usamos la expresión hacer y digo, a ella le hace calor o ella tiene calor, ¿verdad? She's hot, ok? She's hot significa que le hace calor, pero usamos el verbo to be, que es cero estar. Ella está, no, decir caliente suena mal, ¿verdad? Pero acalorada podría ser. Entonces, she's hot significa tiene calor o le hace calor, pero en inglés usamos el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, we're cold, we're cold, nos hace frío o tenemos frío, pero una traducción literal sería, estamos helados, fríos, lo que fuere, ¿sí? Entonces, cuando queremos decir que nos hace frío, ¿verdad? O que tenemos frío, vamos a usar el verbo to be. We're cold, we're cold, ¿ok? Ahí tenemos, I'm hungry, she's hot, we're cold and he's very thirsty. Acá puse el very, que significa muy, para intensificar un adjetivo. Siempre que usemos el very, vamos a poder intensificar un adjetivo, ¿sí? Ahí dice, tiene mucha sed, diríamos nosotros en español. Pero acá no está el verbo tener, está el verbo to be. Entonces, digo, está muy sediento sería, pero no usamos esa construcción en español. En español diríamos, tiene mucha sed. Entonces, he's very thirsty sería, para nosotros tiene mucha sed, está muy sediento, ¿verdad? Y después nos pasa con las palabritas con the weather, ¿sí? Que son palabras que tienen que ver con el clima, the weather, ¿sí? Porque, por ejemplo, digo, it's hot. Usamos el verbo to be y acá hay una característica del inglés que quiero enseñarte, que es, no existen en inglés oraciones sin sujeto. Siempre tiene que haber un pronombre o un sujeto antes del verbo. Porque en español, si no nosotros, nosotros usaríamos solamente el verbo to be, diríamos is hot, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso. Necesitamos, por ejemplo, siempre que queramos hablar del clima o de la hora, vamos a usar el pronombre it. Por más que parezca que no se refiere a nada, se refiere a eso, al clima o a la hora. Entonces, it's hot, que sería hace calor, nosotros en español decimos hace calor, sería está caluroso, ¿verdad? Usamos el verbo to be para referirnos al clima. It's hot, hace calor. It's warm, ¿verdad? Está cálido, ¿verdad? No es warm, no es tan caluroso como hot, ¿verdad? It's warm, it's cool, cuando está fresco. It's very cold, está muy frío o hace mucho frío, ¿sí? Entonces, tené en cuenta estas palabras porque así como esta, hay muchas otras expresiones en inglés que nosotros usamos otras estructuras en español. Entonces, esto te va a ayudar a pensar en inglés desde hoy. No tenés que esperar tener un nivel muy alto de inglés para decir, bueno, ahora puedo pensar en inglés. No, desde hoy te puedes ir familiarizando con estas expresiones y saber que al ser otra lengua se utilizan otras estructuras. Muy bien, seguimos estudiando cosas que tienen que ver con el verbo to be, ¿ok? Todas las nociones y las cosas que podamos expresar y que sean muy útiles con el verbo to be. Saben que ahora tenemos demonstrative pronouns y vamos a hablar de unos, bueno, los pronombres demostrativos, por supuesto, y algunos personal objects, unos objetos personales. Saben que tenemos cuatro pronombres demostrativos en inglés, ¿sí? Que nos van a servir para ubicar, digamos, para ubicar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, this, ¿sí? This, esa es la pronunciación, significa esto. Y se refiere a lo que está cerca y se utiliza con un sustantivo singular, with a singular noun, this, ¿ok? Entonces, tengo también that, que significa eso o aquello, ¿sí? Y también se utiliza con un sustantivo singular. Entonces, this significa esto, ¿verdad? Y es para lo singular y para lo que está cerca. Por ejemplo, this is a board. Esta es una pizarra. This is a board. Or, this is a marker, ¿ok? Porque lo tengo acá porque está cerca, ¿sí? Ahora, a lo que esté lejos voy a usar el that, ¿ok? Por ejemplo, that's a door. Esa es una puerta, ¿verdad? Or, that's a window. Aquella es una ventana, ¿sí? Entonces, cuando usamos el that, nos referimos a cosas que están lejos, ¿sí? O que no están en nuestra proximidad. Y siempre vamos a usar un sustantivo singular. Por eso, cuando no sabemos qué es algo, ¿verdad? Hacemos esa pregunta, what's this? ¿Qué es esto? What's this? Por ejemplo, si encuentro algo que no sé qué es. Or, what's that? What's that, ¿ok? Después pueden mirar el videíto que está en el canal también con la pronunciación de la TH, que ya también van a poder aprenderla. What's that, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, acá tenemos un par de respuestas y unos ejemplos, pero primero quiero que veamos lo que pasa con la forma plural de estos pronombres, ¿sí? Por ejemplo, these, así, con la I larga, these, este es el sonido para la TH, these serían estos. Por ejemplo, puedo decir, hacer la pregunta, what are these, ¿sí? Y fíjense cómo acá estoy preguntando con el is, porque es singular, what's this and what's that, y acá estoy preguntando con el are, what are these, porque these es para plural, ¿qué son estos? Yo puedo decir, these are my friends, estos son mis amigos, ¿ok? Or these are my trainers, estas son mis zapatillas, ¿verdad? Or these are my trousers, estos son mis pantalones, ¿right? Y tengo those, ¿sí? Esa es la pronunciación, those, those, que significa aquellos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tanto para these y para those se requiere a plural noun, un sustantivo plural, ¿sí? Pero those, a diferencia de these, es para lo que está lejos, ¿sí? Entonces, así como el these es para lo que está cerca, el these, fíjense cómo cambia la pronunciación, this, these, es para lo que está lejos. Así como el that es para lo que está cerca, that, though, perdón, así como el that es para lo que está lejos, el those también es para lo que está lejos, pero tiene que ser plural, ¿ok? Entonces, yo puedo preguntar, what are these and what are those? ¿Qué son estos, verdad? O qué son aquellos. Yo puedo decir, what are those, ¿sí? Son sillas, por ejemplo. What are those? Those are chairs, ¿ok? Or what are those? Those are windows, ¿ok? Son ventanas, son sillas, ¿sí? Hay dos nociones, cuando hablamos de lo que está cerca, ¿sí? Muchas veces, no tengo mucho lugar acá, pero lo voy a escribir acá, ¿sí? Está relacionado al aquí, here, ¿ok? Estos dos pronombres están relacionados al aquí, al here, a la hora, ¿verdad? A lo inmediato. Y estos dos pronombres, el resto, está relacionado al there, a la allí, ¿sí? Los pongo estos simplemente para que recuerden cuando algo está cerca o está lejos, ¿sí? Y esto se pronuncia there, right? Here, ok, this is my house, ok, or this is my bedroom, esta es mi casa o este es mi cuarto, ¿sí? But that's her house, there, allí, ¿verdad? Entonces, simplemente como un reminder, como un recordatorio. Fíjense los ejemplos que tenemos acá. Yo puedo preguntar, what's this? ¿Cómo voy a responder qué es esto? What's this? It's a pen. ¿Puedo usar el pronombre it? Es una lapicera si lo estoy definiendo, ¿verdad? It's a pen. What's this? Ah, it's a pen. Porque quizás, no sé, parece un juguete, entonces digo, it's a pen. Es una lapicera. O puedo decir, it's a book. Puedo usar de nuevo el pronombre this y decir, this is a book. No está mal, ¿verdad? Pero es muy común usar el it para responder esta pregunta. What's this? It's a pen. It's a book, right? Bien. What's that? ¿Qué es eso? What's that? That's a tablet. A tablet computer, of course. A tablet computer. Una tablet, ¿verdad? That's a tablet. O puedo decir, si quiero usar este pronombre, it's a key. Es una llave. Or it's a tablet. ¿Ok? Entonces puedo usar el mismo pronombre o puedo usar generalmente cuando definimos algo, estamos diciendo es esto, usamos el it, ¿verdad? It's a key. Es una llave. Ahí tenemos ya un par de objetos personales. A pen. Then, a book, a tablet, and a key. ¿Ok? Ustedes vayan anotando ahí en su cuadernito el vocabulario que se van armando de lo que vamos viendo a lo largo de todas las clases. ¿Sí? Después dice, what are these? What are these? ¿Qué son estos? Como una sola palabra. What are these? These are pencils. Estos son lápices. These are pencils. ¿Ok? Estos son lápices. Ahora, hay un error muy común, ¿verdad? Porque nosotros habíamos dicho que el pronombre it era para animales o cosas. Ahora, cuando hay dos cosas, yo puedo usar el pronombre they sin ningún problema, porque ya esas dos cosas requieren una forma plural. Y voy a usar el they por más que sean cosas. ¿Sí? Porque mucha gente dice it's y le quiere poner una s al pronombre it. Y dice it's y no. No, no podemos pluralizar este pronombre. La forma plural de este pronombre para animales o cosas sería el they tranquilamente. They are shoes. Esos o ellos, ¿verdad? En este caso se refiere a qué es lo que son. ¿Qué son? Dice aquí. ¿Qué son esos? What are these? These are pencils. Or they are shoes. Son zapatos. ¿Verdad? Podría decir they are pencils. Y no hay ningún problema con que sean cosas. ¿Ok? Después dice, what are those? ¿Qué son esos? What are those? Right. They are mangoes. Son como la fruta. Son mangos. They are mangoes. ¿Ok? Y estoy usando el they porque son más de uno. ¿Verdad? En plural. O puedo decir, those are keys. Esas son llaves. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos usar el this y el that. ¿Sí? El these y el those para señalar cosas, para pedir que se nos diga qué es lo que es, para pedir información básicamente. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte al canal. Te aparece también aquí toda la información de la fanpage de Facebook y de mi Instagram, mister.luigi. Allí me podés encontrar y vas a encontrar distinto contenido en los tres lugares. En el canal de YouTube, en la página de Instagram y en la página de Facebook. Así vamos a ir subiendo y aprendiendo un montón. Te espero. Gracias.